Hola, mi nombre es Harumi Kunimoto y vamos a seguir con este tema de gestión del tiempo. Ya hemos visto qué es la gestión del tiempo y hemos dejado una actividad por realizar, pero no quería dejar pasar el tema de la metodología del círculo de control. Para esta metodología del círculo de control vamos a encontrar una lectura que básicamente va a explicarnos a más detalle lo que básicamente consiste esta actividad. Pero vamos a recordar la frase que vimos en la sesión anterior, que es aprender a decir no a las personas y los proyectos que no tengan que ver con tus metas. ¿Por qué? Porque si es que la persona, o bueno, mejor dicho, la acción que van a proponerte no tiene nada que ver con tus metas, entonces a veces es mejor decir no y dar un paso al costado y seguir con lo que tú te has propuesto, ¿no? Darte como prioridad a ti mismo. En este caso el modelo del control se trata básicamente de los tres círculos. El círculo de la preocupación, del círculo de la influencia y el círculo de control total. El círculo de la preocupación es todos los eventos que nos preocupan o nos afectan de una u otra forma. Como la palabra misma la dice, preocupación, me preocupa la mente, los pensamientos. Entonces, y de repente hasta nos sugestiona porque estoy pensando en algo que va a pasar cuando realmente no sé o estoy ocupando mi mente en cosas que no tienen control, que yo no puedo controlar y eso me hace daño también para mi ansiedad o salud mental. En el tema del círculo de la influencia, los eventos en que podemos influir de alguna manera, es decir, ¿qué es lo que hago yo para que esta acción deje de preocuparme? Y en el círculo de control total, los eventos que controlamos totalmente. El nivel control en el círculo de la preocupación involucra cosas sobre las cuales no tenemos que hacer nada. Es decir, por ejemplo, yo me levanto, veo tele y pasan muchas noticias que sí me interesan, para yo estar informada, pero que de repente baja el dólar o sube el dólar, yo no puedo hacer. Me preocupo, puedo estar preocupada, sí, pero yo no puedo hacer nada para que esta acción se revierta a mi favor. Entonces, hay noticias o acciones que están fuera de mi control. Acción a tomar, bueno, cambiar nuestra actitud y adaptarnos. En lugar de de repente enfocarnos en una noticia que no nos va a ser útil, por ejemplo, no sé, pues no hubo un asalto en tal lugar o en tal distrito, es algo que me llena de energía, preocupación, claro, porque es el impacto de ver esa noticia, pero quizás de repente pueda ocupar ese tiempo de ver noticias en meditar o en hacer ejercicios o en, claro, comer con mi celular, pero de repente escuchando un audiolibro, no sé, se me ocurre algo, cosas que puedan alimentar tu mente, ¿no? Y que de repente sí puedas tú controlar, esa acción la puedes controlar. El círculo de la influencia con respecto al nivel de control involucra la conducta de otras personas, es decir, no solamente voy a influir yo mismo, va a depender también de otras personas. Por ejemplo, el que en mi área quiera yo que suban el sueldo o den un bono, ¿qué es lo que hago yo para que esto se logre? Entonces, si yo me propongo de repente, ¿no? En que las otras personas, que mi área suba el sueldo, entonces propongo a mis compañeros en hacer un proyecto o en de repente algo, proponer algo a gerencia para que esto se dé, ¿no? Entonces, pero también no va a depender solamente de mí, sino de la decisión de mis compañeros y la decisión de gerencia, ¿no? Entonces, también no tengo el control total de esa decisión. Entonces, lo que sí puedo hacer es influenciar en los demás, ¿no? Para que esto se pueda lograr. El círculo de control total ya sí son eventos que yo controlo, depende de mí y de nuestra conducta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es tomar reacción. Con el ejemplo anterior es que yo tome la decisión de presentar un proyecto con mis compañeros para que tenga esta consecuencia, ¿no? Que va a ser favorable para mí, ¿no? Entonces, en este modelo de control, vas a identificar todos los pendientes y preocupaciones que te estén consumiendo energía de cuerpo y mente. Clasifícalas en el círculo correspondiente y define una acción a tomar. Es decir, ahora, en esta actividad, vas a tener que definir el círculo de la preocupación. Es decir, el evento 1 que te preocupa o la acción 1 que te preocupa. Todo lo que te preocupa lo tienes que anotar. Ya sea lo que te estoy diciendo, noticias, eventos que han pasado en tu familia o lo que te ha pasado a ti. En círculo de influencia son cosas que tú crees que puedes hacer para mejorar eso. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si yo puse la delincuencia aumentado en los últimos tiempos, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Entonces, te vas a dar cuenta que, de repente, esa acción no la vas a hacer y que te está ocupando tiempo en pensamiento y, al final, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? De repente, meditar, llenarte de buenas energías, ¿no? Y el círculo en control total, ¿qué es lo que tú haces para poder gestionar mejor tu tiempo? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué acción estás haciendo para gestionar mejor tu tiempo o llegar a la meta de tus objetivos? Es decir, si yo me propongo, de repente, de aquí a un mes, irme de viaje o irme de viaje a cualquier lugar, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Bueno, estoy trabajando más, estoy buscando más trabajo, estoy viendo más contactos, no sé, algo estás haciendo para esta meta. Entonces, eso es lo que vas a hacer en la actividad, ¿no? Utilizar el modelo control. Como ya lo había mencionado, ¿no? Hay una lectura que vas a poder encontrar en el aula virtual y lo tienes que leer para que puedas también entender mucho más sobre el tema que estamos tratando. Después de leer la lectura, realiza tu círculo de control. Y, bueno, hasta aquí sería por la sesión de hoy. Muchas gracias.